¿Qué es lo último en la avenida en términos de esfuerzo que está llevando a cabo en el Departamento del Trabajo? Bueno, pues entre las cosas que se están trabajando y que se han trabajado en los últimos días, está la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora de conformidad con la Ley 9 de este año, de 2020, que firmó la señora gobernadora Wanda Vázquez Garcet, referente a los derechos de la mujer, tenemos ya listo en nuestras páginas de internet, en trabajo.pr.gov, esta carta, un afiche. ¿Qué es esto? Un resumen de la legislación aplicable a la mujer en el entorno laboral. Como sabemos, en Puerto Rico tenemos legislación avanzada que nos protege a las féminas en nuestro lugar de trabajo, pero es importante hacerlo visible. Y por eso se cree esta legislación que establece que todo patrono, tanto público como privado, va a tener que tener en su lugar de trabajo visible, tanto para la plantilla laboral como para los clientes y personas que vengan. Tiene que establecer el listado de todos esos derechos en un solo documento, que no son exhaustivos, pero que les recuerda a todos, porque esto es importante que todos tengan conocimiento de cuáles son los derechos de la mujer en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque yo como mujer empleada quiero saber esos derechos, pero mi compañero de trabajo también debe saber de los mismos para que los respete y de igual manera el patrono. Así que esto es un resumen, tiene 21 puntos de derechos, de un resumen de los derechos que nos cobijan, tanto por ley 169, ley 16, ley, verá, toda la alineación. Estos son los tipos como los afiches que hay de horas extras y etc. Y es uno de los afiches que entonces el patrono va a tener que poner al igual, obligatorio, tiene que ponerlo. Puede acceder a la página de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, esto se hizo en esfuerzo con la Oficina de la Procuradora de la Mujer, también con OATRH, que es la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno, y hay dos afiches, uno para patrono privado y uno para patrono público. Es importante que accedan a la página, impriman el mismo y lo tengan en un lugar visible, para que estén en cumplimiento con la ley, es requisito. Y eso se aprobó el 11 de marzo del 2020. Se aprobó en enero la ley, pero ya está pública desde el 11 de marzo en nuestra página. Así que desde el 11 de marzo ya tenemos esa lista, esa carta de derechos que cada patrono debe de imprimir y colocar en un lugar visible, ya sea en el tablón de dicto general o en algún lugar donde cada empleado y empleada, así como las personas que vienen y visitan ese lugar, si ofrece el servicio, depende de cuál sea el entorno, pueda ver en un solo documento toda esta legislación. ¿Qué sabemos? Que hay varias, varias leyes que obviamente cobijan a la mujer en lugar de trabajo. Algunas de ellas no conocen esos derechos, no saben qué es lo que establecen, quizás tienen una idea general, pero no saben qué es lo que establecen. Pues en un solo documento de manera fácil tienes ese resumen que ahí puedes verificarlo. Y entonces, como decimos, la información empodera y tener esa información, pues habilita a esa mujer de entender que si está teniendo una situación que es contraria a la ley, ya sea que está siendo discriminada, ya sea que se le están tomando represalias, que no se le está proveyendo el espacio adecuado para amamantarse, en el caso de que está en un periodo de lactancia, no se le están dando los periodos de lactancia adecuados, toda esa información en un solo documento. Esto es algo, ¿verdad? Es una herramienta adicional que se le da a las mujeres en el lugar de trabajo, así que estamos muy contentos con esta legislación y con esta carta que el 11 de marzo se fue publicada y que cada patrón no tiene que cumplir con lo que dice la ley. Pues ya saben, esto es bien fácil de cumplir, simplemente se trata de colocar el afiche en un lugar visible para que todo el mundo lo pueda ver y entender cuáles son los derechos de las mujeres. Así que secretaria, muchísimas gracias por esa información tan valiosa. Gracias a ustedes.